Hola, soy Jordi Mercader, CEO y cofundador de Invesme, el robo-advisor español pionero en invertir de forma socialmente responsable e indexada. Llevo más de 30 años invirtiendo y cada año que pasa estoy más convencido de que la inversión será sostenible o no será. El mundo ha mejorado sustancialmente, pero la humanidad aún tiene retos muy importantes, el cambio climático, la protección de nuestro planeta o la injusticia social entre otros. Por suerte, cada vez más personas buscan maneras de sacar rentabilidad a sus ahorros de una forma sostenible y responsable. Porque querer mejorar nuestra sociedad y el planeta donde vivimos y obtener rentabilidad es posible, te lo aseguro. En este curso creado con Valio, aprenderás todo lo que necesitas saber para invertir de forma sostenible e indexada. Juntos aprenderemos las bases de la inversión sostenible, sus ventajas, desventajas y su potencial rentabilidad. También veremos los conceptos imprescindibles que debes conocer, así como las diferentes formas de inversión responsable que tenemos en nuestro alcance. Por último, veremos cómo buscar y elegir los mejores activos sostenibles para incorporarlos a nuestra cartera. Todo ello lo explicamos de forma sencilla y desde cero, para que cualquier persona pueda sacar de provecho. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que quieren que su inversión tenga un impacto positivo en el mundo, sin renunciar a la rentabilidad. Tanto si ya estás invirtiendo como si aún no has empezado, este curso es para ti. En resumen, queremos enseñarte todo lo necesario para que inviertas de forma rentable y sostenible. ¡Nos vemos dentro! ¡Gracias!